hola jugones y amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el circuito mundial porque vamos a comenzar uno nuevo creo que tengo uno cargar juego no sé si eso iría torneo siguiente ficha del jugador tenemos aquí a pj así lo tengo creado me lo que para ahorrar tiempo y demás lo que no sabía si se iba a guardar y tal y bueno aquí está unos 30 55 kilos de todo un poco no más o menos o sea completo por así decirlo luego por aquí drive a una mano revés como como que reveja dos manos como que reveja dos manos colega vamos a crearlo de nuevo gente vamos a comenzar de hecho no de hecho creo guardar no quiero cargarlo vale a ver torneo siguiente a ver a ver a ver a ver comenzar un nuevo juego vamos a empezar por ahí si atp carrera completa nivel vamos a ponerlo en increíble no o sea si yo estoy jugando profesional subnivel 3 y me apalizan no me quiero imaginar cómo puede ser maestro increíble o increíble sabes o sea tiene que ser loquísimo juniors vale en el momento rango al iniciar sería el 1000 elegir un jugador ya existente vamos a poner por aquí a a mí mismo si me encuentro no me encuentro no estoy vale pues si no estoy no estoy no pasa nada de crear uno nuevo y vale estos son los set clasificación vamos a poner un set y ya está porque no se puede hacer otra cosa aquí vale un set pero la final sería a dos no vamos a ponerlo a uno también y esto vamos a ponerlo a uno también no estoy a una tp 250 vamos a dejarlo en dos y los master mil pues vamos a dejarlo en uno y en dos no para que sea todo un poquito más más ligero a 13 a 12 a 12 todo a uno venga vamos a dejarlo a dos y los master mil a cuánto a dos también y la final a dos no 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 a uno y la final a dos igual que los atp 500 es que no sería muy justo no a la final la ponemos no se puede poner más curiosamente vale pues los master mil lo vamos a poner a a dos no ok chalen y el futuro es tampoco se puede poner esto a 5 bueno pues entonces lo vamos a dejar así tal cual si ya están he hecho venga va vamos a crearnos a uno ahí estamos nosotros está todo bien 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 reveja dos manos no a una mano ahí está y por lo demás esto me da un poco igual el nombre vamos a ponerle pj otra vez pj ahí está y enter y vamos a buscar con chiles ahora vale españita vamos a poner todo esto yo que sea el 27 como a mí me gusta más o menos yo lo tengo medido no la volea vamos a poner un poquito más vamos a poner el físico vamos a poner que tengamos bastante velocidad no para poder llegar a la cola creo que va a ser en la de hecho 72 y condición igual no tanto vamos a ponernos 54 draw shot vamos a poner bastante contraataque un poquito y ya está de hecho vamos a dejarlo aquí en 33 consistencia del servicio precisión potencia la potencia la vamos a bajar al 7 para así poder ganar un poquito más en otras cosas como ven me voy a enfocar bastante a lo que viene siendo el revés el revés que me gusta muchísimo vale el drop show lo voy a mejorar un poquito y la consistencia del servicio también para no dar todo el asquete la presencia en la red la voy a subir y ya estaría prácticamente y esto la verdad que lo bajaría lo bajaría 27 tío muy bien pues ya estaríamos no me falta esto sacador no variado perfecto aquí vamos a ponernos unos 70 a ver ahí está kilos lo mínimo posible y edad no se puede elegir vale pues ahora sí que sí ahora sí que sí estaría nos ponemos en manco de momento en plan muñones pues no lo sé de momento si vale previsualización solo servicio desactivado rally rally vale auto posicionamiento del momento rápido dentro que cabe y ya está vale para intentar hacerlo más o menos guay ficha del jugador aquí estamos nosotros está bien ahí está revés a una mano con lo cual ya podemos guardar a este buen hombre y lo podemos guardar aquí donde corresponde guardados vale ahora ya podemos empezar el torneo tenemos aquí lo ranking y todo el rollo imagino que yo estaré yo estaría abajo del todo no entiendo o no estoy a lo mejor ni esto y sabes no creo que ni estoy chaval bueno pues ya estaremos tranquilidad que ya estaremos torneo siguiente a ver todo esto por cierto este vídeo es un poquito prueba porque si veo que os mola deis like hay visitas y todo el rollo igual hago directos en que de verdad que tengo ganas vale lo primero sería pues obviamente empezar por un futuro y mira aquí en españita estaría bastante bien con lo cual vamos a irnos directamente a este no para qué para que irse más lejos esto que es tu arranque no es lo suficientemente alto en estar a jugar la clasificación lógico así que venga vamos a ello tienes que ir a la clasificación ok pues vamos a ello aquí no tengo experiencia día de entrenamiento cero hora tal vale ok vamos a ello jugamos contra paucu así que vamos a ello vamos a ver también cómo estamos nosotros del nivel y respecto a eso pues aumentaremos esto o justamente nuestro personaje en vez de que sea demasiado fácil puntos como que puntos esto no puede mejorar no bueno de igual el caso que vamos a ello que si lo vemos demasiado lol y la pista que la pasa la pista pero te espera texto se soluciona rápido y esto es madre mía chaval que le ha pasado la pista colega vale pues lo siguiente la pasa vamos a desactivar esto o sea que vamos a desactivar esto aplicamos y ahora anda brujería vale me gusta al revés bien hemos llegado a esa uy a punto entra eh si se llega a entrar y a lo mejor lo pillo vale bien vale bien fuera vale perfecto pues 15 iguales me gusta me gusta me gusta a ver un saque más fuerte increíblemente fuerte en el saque bien esa nosotros si nos tenemos que invertir no invertimos de revés porque somos somos así de raro nosotros vamos al revés esa ha sido bastante buena y esa también esa apretando un poco y hablando de apretar eh ojo cuidado esto está durando ya demasiado para hacer los dos tan malos también te digo buena esa para atrás para no bolearla vale 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 me gusta igual me mejoro la derecha que cojones eh me gusta mucho el revés pero vale estupendo gran saque ¿no? que hemos hecho y por eso el resto ha ido así ¿te imaginas? no el saque ha sido muy malo igual que ese pero bueno no pasa nada uy que entre eh que entre por favor ahí está pega ahí fuerte vale buena buenísima buenísima también malísima esa malísima ¿os gusta la cámara? a mi ahora mismo no tanto me gusta verlo desde más arriba aunque en el topspin uff buenísima buenísima ojo cuidado eh ojo cuidado que nos gana ojo que sube ojo que sube buenísima 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 tenemos lo de nadal tú y no se lo he puesto y no se lo he puesto o no creo poner o sea a lo mejor se lo he puesto sin querer ¿sabes? vale vale estupendo pues uno a cero creo que son a tres juegos pueden ser a lo mejor es a tres juegos y no estoy seguro es un grito de la de una mujer es que me o sea esa última no la he pillado porque me queda como un poco pensado pensando ¿sabes? pensativo sí, sí es el de una chica ¿no? el grito ¿sabes? ¿sabes que yo estaba a punto de ponerme el grito de una chica tío? o sea yo por qué no hago mucho ¡ish! qué lástima yo por qué no hago mucho ruido en el tenis y tal de no sé qué no sé cuánto pero si lo hiciera me gustaría gemir o sea en plan así tal cual de hecho algunas veces lo hago cuando estoy súper motivado ¿sabes? pero claro no no quiero hacerlo porque o sea suena un poco como a falta de respeto ¿sabes? buena esa buena esa buena esa y esto es españita lo que no sé es dónde buena a 116 ese golpe me ha ido a 116 buenísima vamos bien oh 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 increíble no me lo creo mira dónde mira dónde la ha colocado de todas formas pero claro la ha votado dos veces o sea me cago en panini ventajita venga va buenísima buenísima eh ojo cuidado porque creo que estamos me he puesto me he puesto en un nivel bastante bueno menos mal que no ha entrado menos mal que no ha dado la red y entra porque si no no la cazó bueno estamos resistiendo ahí hemos resistido super bien no era fácil no era fácil esos golpes que me ha puesto al revés no ha sido para nada pero para nada fácil coraje a ver si podemos buscar un poquito el ángulo sí señor buenísimo venga va vale 2-1 de todas formas cambiaré algunas cosas para complicarme todavía más el partido pero bueno uff buenísima esa vamos vamos buenísima 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 vale tranquilidad que guay tío bueno pues somos prácticamente el contrincante de alcaraz ¿no? o sea tenemos 17 años tenemos la misma edad que alcaraz acabamos de entrar en el en el ATP con lo cual ojo cuidado porque que buena porque seguramente sea nuestro rival en algún momento ya veremos nos lo deberíamos encontrar aunque claro alcaraz ahora mismo está más adelantado es un globo de mierda claro tío pero vamos a ver a este tío no se le pasa ¿no? y yo es que no se le pasa al tío este madre no 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 buenísima buenísima vamos buenísima el punto ahí apurando vale creo que es a 4 a 4 juegos que buena vale buena apretamos ahí un poco anculamos también anculamos para el otro lado vámonos y va a subir tío qué lástima toma esa crack que empezamos a calentar chaval y no veas estamos en mejor forma que él de todas formas buen paralelo buen paralelo también eh qué mamón me la ha tirado el cuerpo o sea iba afuera me la ha tirado el cuerpo y le he tenido que dar ¿sabes? pero iba afuera pero me la ha tirado el cuerpo tío asqueroso furia vamos y mira que mi derecha no es que sea muy buena buena esa el contrapié no se puede hacer nada pero bueno tenemos punto de partido o sea es a 4 son 4 juegos buenísima esa estupendo bueno pues ahí está el primero ¿sabes? aquí tenemos un poquito la estadística esto lo podríamos cambiar felicitaciones has pasado a la siguiente ronda clasificación ronda 2 madre mía y tanto que lo voy a cambiar para que sea todo esto un poquito más más rápido que si no llegamos al año que viene así que nada jugaríamos contra no sé qué vale ¿quiénes son los de aquí? eh Martínez ah no pero este es mexicano vale quería que era Martínez no no me sale ahora el nombre vale pues ok ok ¿cómo salgo? así salgo ¿no? vale mi pregunta ahora es la siguiente quiero saber el tema el tema de vídeo quizás no creo vale juegos por set vamos a ponerlo a 3 porque es que si no 4 va a ser una locura ¿no? yo creo mostrar marca de la pelota Skalvoar Skalvoar World Tour vale pero imagino a ver ahora mismo estaría bien ponerlo como ATP 250 ¿no? por así decirlo y ya estaría ¿vale? próximo partido ¿sí? próximo partido de momento contra contra el nota este armenio muy bien vamos a ello a ver esto pone algo single futuro single bueno pues vamos a ello junior esto no voy a cambiar me cambiaría a mí mismo el autoposicionamiento lo pondría en normal vamos a ver qué tal si no está me da miedo pero venga va vamos a ello buenísima esa ojo que sube buen globo buenísima buenísima era vital que no que no fuera profunda ¿sabes? que el bote no fuera profundo porque si no se liaba buena esa también buena esa dándole un poquito más de fuerza venga vamos a ello vamos a intentar también subir un poco bueno 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 pero del tirón me ha hecho un globo tío o sea ¿me ha visto subir o qué es eso tío? toma esa toma esa crack ojo eh que no estoy jugando nada mal una vez que le pillo ya el el truqui a esto de todas formas como digo habrá que aumentar la dificultad tanto mía como de los hola chaval como de los oponentes eso es así y va a subir de nuevo buenísima buenísima esa un momento no le estoy dando mucha dirección voy con miedo que buena tío además subía luego tío que me cago en su prima vamos a ello me cago en todo me he tenido que lanzar ha sido buenísimo ese passing ese intento de passing no me ha pasado pero vamos ha conseguido que yo errara el punto y ese a punto también lo fallo porque estaba demasiado separado de la bola bien fácil no tenía que haber subido ahí no me la he puesto tan complicada parecía que esto iba más sencillo pero bien quitado bien quitado bien quitado buenísima buenísima me da tiempo por suerte me da tiempo a pensar ¿sabes? a colocarme bien ojo cuidado que suben estos partidos me molan mucho vámonos no se la he puesto muy fácil no se la he puesto fácil amigos vámonos en tu cara para que subas crack vamos a intentar buscar el paralelo ha sido buena ¿no? ha sido buenísima chaval vaya paralelo vaya paralelo vaya passing demoledor ¿sabes? que aquí lo hago que aquí lo hago igual que yo me invierto de revés y toma paralelo toma paralelo que no me lo creo me la he jugado o sea las cosas como son me la he jugado y ha salido clavado o sea las cosas como son que yo aquí no tengo lo de apuntar ni nada mírala mírala suave tranquilo esa derecha porque el otro estaba en Pekín o sea increíble ¿no? como estoy jugando que entre oculta la raqueta yo no tengo una una huelia la mía es Geath fuera estaba horriblemente colocado así que normal que se haya ido fuera ¿sabes? estaba o sea la bola la tenía en el pecho mi raqueta es Geath lo dicho creía que subía el nota que buena entre mirando al tío y que no he visto bien la bola me he descoordinado esa buah increíble ¿eh? los passing que estoy haciendo o sea poco se habla de los passing que estoy haciendo las cosas como son vamos a hacer un cortadete buenísima vámonos venga va 40-30 increíble 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 que lo estoy flipando chaval resultado del partido ok pues ronda es que madre mía tercera ronda contra P Martínez Pablo Martínez se llamará ficha del jugador tenemos experiencia o se lo puedo poner ah no todavía no será para el próximo torneo como digo esto lo voy a dejar tal cual esto del modo arcade de momento lo voy a dejar también en modo manco y yo y me mola bastante ¿sabes? venga próximo partido puntos 853 puntos nada mal el tío este que es Pablo Martínez es que me sonaba a uno que era español pero es Pedro ¿no? Pedro Martínez puede ser o Pedro no me acuerdo ahora mismo del nombre tío en fin vamos a ello deberíamos estudiar un poco también que eso lo haré si puedo en el próximo partido fuera de verdad tío ha tenido que ser por muy poquito bueno no pasa nada buena subida que he hecho me quedo con eso buenísima apretando cuando hay que apretar colocando la bola bien suave colocándola y ya está tío vamos a sacar cortadete otra vez ah que lástima no le he dado tío vale vale ojo cuidado que tenemos nosotros el saque y no tengo ganas de que Pablo me reviente buena buena bien increíble increíble o sea yo no apunto tan o sea no apunto a la línea gente o creo que no apunto a la línea vamos lo que pasa que obviamente la bola no irá justo 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 y lo que tendré también será suerte eh ha hecho hay una cosa rara trampa no Pablo trampa no por suerte ojo tenía que haber terminado de subir sabes ahí tengo que terminar de subir o algo no puedo cambiar de dirección sobre todo porque va muy abierta nos invertimos de revés como a mi me gusta y bueno definimos ahí bien vamos a ver si podemos volver a definir buenísimo buenísima buenísima tío venga va lástima tío el nota va a subir de nuevo o sea está divertido que suban sí pero me pone también muy nervioso tan nervioso que me juego algunos restos ese resto iba a intento de passing lógicamente y ahora me ha acojonado sabes no ha subido y aún así me ha acojonado porque creía que era saque red entonces no presto tanta tensa ojo me alegro creía que había sido fuera vámonos creía que había sido fuera qué mamón qué mamón vale yo creo que realmente a lo mejor las que parece que van fuera y no son fuera ¿sabes por qué es? porque creo que el dibujo está mal o sea creo que el dibujo es un plin más pequeño de lo que realmente debería ser al menos en los lados venga va dentro ahí está buena buena fácil fácil a 104 kilómetros ahora ¿a cuánto irá? un golpe ganador potente buena hijo de puta tío he intentado pegarle al cuerpo de verdad he intentado hacer un queridos o sea intentar pegarle al maldito cuerpo gran saque mejor persona de verdad tío a ver si digo venga si le pegó fuerte a lo mejor la volea suya es mala o no es muy buena bien bien medio guapo ay como me cuesta eso tío como me cuesta llegar a eso tío de verdad me cuesta bastante 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 gran saque no ha subido yo me tienes frito colega hijo de su prima chaval porque no puedo hacer golpes buenos ¿sabes? o sea lo estoy intentando pero no salen no salen porque soy un mierda toma ah lo ves demasiado precipitado y yo este partido está ojo está muy igualado tengo muchísimas complicaciones cuando alguien me sube la red y ahí me va a subir a la chaval y yo ahí no he aprovechado no he aprovechado bien o sea lo he visto que iba a subir y no no he hecho un buen golpe he dejado que subiera tranquilamente tío buenísima ahora en el saque mandando vale bien 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 uff no he llegado a esa no he llegado a esa mapekin se ha ido a esa quince iguales ojo cuidado buenísima fuera le ha dado mal ha sido muy profunda esa bola y no no ha podido golpear bien ¿por qué me cuesta tanto llegar a esas bolas tío? bien ahí el contrapié muy bien ahí el contrapié vamos a intentar sacarlo de la pista ahí está vamos la bolita ha ido poco profunda con lo cual le ha costado porque el nota seguía en la línea de fondo con lo cual me lo esperaba vamos hay que celebrar eso o sea no soy bueno rematando hay que celebrarlo venga va 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 subía normal que se cabre tira la raqueta y todo iba a subir el nota y además me iba a hacer un paralelo porque no porque no ha entrado pero ese paralelo me pillaba bien me pillaba un poquito a contrapié vale me alegro que no esté subiendo mira lo que le tenía preparado por si me subía ¿sabes? ahí sí que ha subido bien AP15 va la bola ¿cómo lo sabía? ¿cómo lo sabía tío? es que no paro del tirón ¿sabes? me cuesta algunas veces frenar tío claro tengo que dejar de luchar contra una pared y pasarla pasarla por arriba Pablo fuera pasarla por arriba colega un maldito globo un maldito globo a ser posible profundo buen saque vamos ¿para qué coño quiero un globo si tengo ese passing? me la he jugado me la he jugado pero bueno pues nada ahí lo tenemos resumen del partido ok vamos a darle felicitaciones te has clasificado al cuadro principal de España future 1 y vamos a ver aquí a quién tenemos bueno tenemos a nadie tenemos aquí clasificado clasificado también Arganaras Chuan ¿este quién es? ¿quién más tenemos por aquí? nadie más ¿no? creemos vale perfecto pues ficha del jugador experiencia 25 no me la puedo poner pero aquí imagino que fíjate premio 86 dólares increíble impuestos 9 premios en la carrera vale 9 de impuestos vale sí más o menos yo diría que bastante más de impuestos pero ok ranking pues seguimos el mismo es que somos el 948 ok luego por aquí resultado Feliciano López Gil Simón pero a ver esto de qué me estás hablando ah son noticias de la última semana ok vale me da un poco igual esto que es circuito principal ah vale también me da un poco igual Boris Becker que hace aquí vale ¿qué me ha pasado? ah no que este es otro Germán Puentes obviamente español vale y yo estoy aquí estupendo con no sé cuántos puntos y de momento pues bastante bien ¿no? de momento bastante bien este es defensor o sea que va a estar en la línea de fondo tiene poca potencia de servicio con lo cual no nos debería hacer mucho daño en cuanto a velocidad no tiene mucha pero en la máquina o sea que se anticipa siempre y el revés a la derecha más o menos igual volea poca vale ok creo que no será complicado este tío un 3-0 estaría bastante bien vamos a ello vale también es verdad que si tiene poca volea y es malo voleando igual deberíamos hacer que suba ¿y cómo podemos hacer que suba? si no falla todo pues fácil con una con una buena dejada vale tiene de momento lo estoy tanteando un poco si le hago un golpe más o menos fuerte se desequilibra vale sobre todo si le intercambio entre suave fuerte y tal si juego un poquito con la velocidad de la bola eso siempre dificulta un poco al tenista sobre todo buena esa buena esa también buenísima esa tengo que tengo que practicar la dejada eso está claro tengo que practicarla así que buenísima esa era fácil la tenía muy alta vamos a ello buena esa también buena esa también no se mueve mucho no sé cómo ha llegado hasta aquí pero bueno es un futuro así que tampoco me tengo que preguntar mucho buen golpe Pablo que hace esta le direcciona la bola aunque sea un poco le quería dar un poquito de dirección y al final no le di ninguna y me he complicado cago en todo lo que hable tío no es que me lo haya complicado es que he perdido el punto buenísima hemos ganado uno debería haber sido esto ya nada a 40 sabes pero en fin en fin será fin buena uff ha apretado bien ahí ha apretado bien ahí quizás demasiado adelantado vamos a darle dirección buenísima buenísima perfecto yo no sé de hacer el gesto este de nadal para nada vamos de hecho me gustaría uff quitarmelo una vez si no le doy dirección a la bola pero otras le doy demasiada dirección me cago en su prima joder coraje que coraje buena alejada no no le ha entrado no le ha entrado de milagro sabes porque ha llegado ha llegado y no la había colocado mal uff le da como he podido buena dirección buenísima buenísima que pasa que pasa tío eso no lo puedo fallar quería acercarlo un poquito más sabes al pasillo para luego si me abría meterlo en paralelo pero si fallas Pablo no sirve mucho increíble me pilla el contrapié intento un globo me sale bastante profundo suerte que he tenido porque iba en carrera buenísima buenísima esa 2-0 a ver tiene que ser un 3-0 fácil pero de fácil tampoco está está siendo que algunas veces podemos ver algún partido que vemos a Nadal ganando 6-2 pero fácil te digo yo que hay veces que no es sobre todo cuando se te va la olla ¿sabes? y hace una doble falta fuera vamos a ello que entre que entre buenísima esa bien buenos golpes buenos golpes si señor buenos golpes y toma esa crack toma esa crack a 119 ha ido el ganador nada mal nada mal pues ronda 2 ronda 2 hay 4 rondas ¿no? 1, 2, 3, 4 a 5 5 rondas ok o sea que el juego es que el juego es super realista claro jugamos contra contra Raúl Meyo no sé por qué me suena Raúl pero no tengo ni idea de quién es y el otro grupo está por aquí mira González Sousa si si este es o sea el portugués si vale están por aquí jugando están por aquí jugando que guay que guay que guay vale pues vamos a ello ah no 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 que eso eso era un gran slam ¿no? a lo que yo me he metido igual eso era el gran no 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 es que ponía gran slam abajo bueno jugamos contra Ricardo Meyo vale brasileño vamos a ello es defensor ojo cuidado porque saca mucho mejor tiene más potencia este tío punto en 905 o sea a más punto mejor es ¿no? entiendo o no sí sí a más punto mejor es mejor es bastante todo spin si podemos aprovechar la altura de la bola para pegarle fuerte o sea pegarle duro y yo el nota es bueno o sea ojo que aquí me eliminan el nota es bueno 1.75 no está un poco excesivamente alto el nota es bueno si podemos aprovechar el lift a E.T. la altura de la bola que le pega para pegarle bien duro y tal eh tío no hagas trampas joder ¿qué pasa ahí? es que ahí ha hecho trampas ahí ha hecho trampas colega no sube porque no es hace trampas el colega atrás vale yo lo he dicho no hagas trampa mello descalificado warning es que le pega un poco raro ¿no? sí y tan raro tengo que estar más atento tengo que estar mucho más atento este tío no me mola no y yo no 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 se puede parece que iba a la derecha y yo no se puede jugar así no se puede jugar así no sé si tendrá algo que ver imagino que no pero tendrá algo que ver ¿con qué era? con esto ¿no? vamos a aplicar de nuevo a ver si no sé ahora se ve la pista es que no se ve la pista es que es lo la putada tío que no se ve la pista o sea que tenemos que ponerlo sí o sí o sea desactivarlo sí o sí pues nada es lo que hay ¿sabes? no quería yo dificultad toma dificultad ¿sabes? madre mía chaval vale cuando tarda tanto en hacer un golpe parece que es que va más más hacia la izquierda o no no o hacia la derecha es cuando creo que eso le pasa cuando quiere dar un poco de de ángulo cuando quiere abrir un poco sí 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 tanto madre madre tío es que es que así no se puede así no se puede esto esto es trampa tío además el partido pintaba guay además es con el con el lado de la derecha me cago en todo pues al revés que van al revés que van me cago en su primo al revés que va todo chaval al revés que va todo no 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 pegate derecha hombre ahí está inviértete o sea no te inviertas quiero decir a ver todas al revés tampoco se la puedo poner bien fuera iguales vale ya sabemos que su que su derecha es un tanto mágica vamos a dejarla ahí vamos a dejarlo ahí su derecha es mágica muy buena y subía el crack subía buenísima esa bien bien iguales importantísimo ganar quiero ganar quiero ganar y llegar a la tercera ronda amigos qué haces Pablo qué haces qué haces se me ha ido un montón eh venga va casi colega casi el ricardo mellos el crack ¿sabes? que tiene una derecha mágica me cago en todo el cable y el revés está un poco malo ¿sabes? es que el nota tiene mejores cualidades que yo ¿sabes? las cosas como son va bien 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 se la ha ido se la ha ido suave tío 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 es que claro como hace el gesto antes y la pelota no sale me creo que va paralela tío ¿buena dejada? buena dejada la animación esa la ha hecho él solo ¿no? creo que no le da ningún botón creo 40 iguales fuera se pone nervioso se pone nervioso los FPS un momentito los FPS eso los puedo quitar yo creo ¿no? creo que era aquí mostrar FPS desactivado tío así que no os pone tan nervioso ¿no? lo del 60 ahí todo el rato yo ya sé que me va a ir a 60 es que no se la puedo tirar a la derecha tío que se la he tirado a la derecha pierdo un tiempo y ese tiempo es para colocarme y para colocar también la bola y darle darle bien tío 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 injusto injusto tío es que no veo hacia donde va esa derecha colega esto va a ser es que es injusto colega que injusticia se va a cagar el medio este tonto nada colega la pilla esa pilla esa pilla esa no, no que la pillan no te sabes toma menos mal voy a hacerme un paralelo o sea llega a entrar ese y me cabreo venga va 40 igual ha costado ha costado buena buena también vamos 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 me alegro vamos hay joven buena esa y la de mello también la había sido muy buena menos mal que no me he jugado el paralelo porque seguramente lo habría o lo habría echado afuera o si llegaba a medio me engañaba con su derecha mágica buena como ahora me ha engañado ahí está quería invertirme de revés colega vámonos por qué de esa con la derecha porque soy idiota insistiendo 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 buena buena uff increíble buah por fuera ¿no? de la línea increíble chaval increíble increíble increíbles puntos o sea lo mejor del partido y coraje no hagas hombre palo intenta ya intenta apurar demasiado es que es que se complica ¿sabes? toma punto parece la derecha o sea el remate con la derecha va bien ese remate va bien menos mal estoy variando un poco fuera vamos 2-0 tío un juego más y se va este tío al carrete a cagar se va buena buenísimo me lo esperaba a ver me esperaba que la tirase al medio o sea hacer un paralelo es complicado y encima profundo y tal así que más o menos puedo leer la bola a no ser que me la tire tan así que entonces no la leo o no me da tiempo pero bueno venga va no nos despistemos que estoy sufriendo con este tío ¿sabes? ahora sí ahora sí fuera uff si no me quito mal si no me quito mal 30-15 vale estupendo fácil 40-15 vámonos bien ha costado ha costado ha costado el tonto nada este vale pues jugamos con este tío ok no lo vine a pronunciar y vamos a ello próximo partido ranking cuadros en cuanto al ranking torneo de la semana autoticia torneo de la semana no somos estos y podemos ver aquí ¿no? o sea ya estamos claro ya estamos aquí y estos otros cuatro vale no hay ninguno conocido ¿no? aquí claro y si le doy aquí cambiamos de torneo Australia Open por eso aquí pues veía sujita y veía algún otro ¿no? que pocos veo aquí bueno Milman está por ahí pero la mayoría no me suenan González Chan ¿vale? pero los demás es que no me suenan Pampalas ¿quién cojones eso? Heaston Klein no lo sé no sé quiénes son ¿sabes? Motomura Motomura ni idea Johansson sí pero por lo demás y luego aquí pues veríamos otros torneos ¿no? todo el rollo vale está guay ranking actividad bueno de momento ya estaría próximo partido vamos a ello jugamos contra uno de Bosnia Herzegovina contra Sumur Sumur Sum que defensor consistencia de servicio no va a ser doble falta tiene buena velocidad buena dejada dentro que cabe y bueno por lo demás bien así que ojo cuidado ojo cuidado con este tío por favor que no tenga ningún fallo que no haga magia por favor de Sumur creía que era no sé por qué creía que era zurdo ¿sabes? o sea el primer golpe que me ha hecho que ha sido de derecha lógicamente no sé por qué creía que le había golpe creía que había hecho un golpe de de revés ¿no? a dos manos y claro luego se la eché al revés lo hice a dos manos y me quedé yo un poco loco por eso estoy comentando eso ay no he llegado tío ahí me pasa algo ahí me pasa algo que hago mal vamos es que fallo un punto así lamentable el otro me copia eso está bien es bueno copiar joder que buena punto no llego me la he jugado creyendo que iba a abrir soy imbécil soy imbécil tío mira que había tenido suerte y la dejada esa me ha entrado increíble ¿no? pues pues va y me muevo tío sin saberlo es que seré seré imbécil pues no tenemos la ventajita vamos a ver si podemos bolear siempre he pidido algo bueno es que en verdad cuando lo digo es porque voy a hacer un un saque más fuerte si yo buena esa mira pues ya tenemos el primero vamos a ello yo golpeo que me he pegado con la mesa muy buena muy buena la posición de espera es prácticamente similar a la mía la del muñeco en comparación a a mi de verdad bueno pues de momento me está reventando fácilmente intento pillar ahí el contrapié no lo consigo no lo consigo buena esa joder mejor esa cabrón me está dando una clase fuera vale 40-15 vamos a darle nosotros también la clase de de bolear nadie se lo ha creído ¿no? bueno pues la clase de subir a toma subimos de nuevo toma chaval en tu cara nos aplaude nos aplaude porque no nos ha escuchado ¿sabes? que si no sacaría el dedo a pasear vale bien 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 vamos a aprovechar vamos a adelantarnos un poco y vamos a hacer un golpe fuerte de resto que bueno tampoco que lo hayamos hecho increíble bien 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 me alegro se la queda justita ahí aunque yo no muevo la raqueta ¿sabes? así creo creo que no la muevo insistimos LOL LOL la de mi el efectillo que llevaba madre bien 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 volvemos a salvar ¿eh? uff ahhh coraje buenísima yo demasiado buena el otro también te digo ¿sabes? donde la he puesto línea me cago en su prima chaval bueno 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 esto se complica esto se complica bien 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 variando variando golpes variando golpes que tenga él que ajustarse chaval tío tío de verdad es que el contragolpe que hace tío es muy bestia buena 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 esa buenísima esa no llega si que llega ha llegado es que no tan rápido tiene 60 y pico ¿no? o sea igual de rápido que yo en verdad o sea tampoco hay que fliparse tanto venga que entre ahí está buena esa bien dirigido buen revés un poco no hemos quedado un poquito en el cuerpo pensaba que que me ponía de derecha ¿sabes? pero al final no ahí lo hemos engañado un poquito un poquito creo bueno 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 lo he hecho muy bien el malista Ete con altura la bola pasándonos o sea muy complicado muy complicado bolear esa bola ¿no? gran passing que nos ha hecho el tío me da miedo echársela a la derecha porque ya he visto que el nota con la derecha le pega bastante rápido buena creía que entraba tío creía que daba en la red y entraba y me lo había pillado haciendo el gesto adiós bueno no pasa nada van 2-1 estaría súper bien que ganara este pero en alguna tendré que perder gente o sea contrapié ahí ahí le hemos joder joder le hemos hecho años sí pero es que al final nos hace un contragolpe que nos hace el más daño a nosotros realmente bien a Pekín que se va venga recuperando un poco se golpea la cabeza no me acuerdo como se llamaba el nota este que se reventó la cabeza se hizo sangre toda la pista llena de sangre bueno tampoco eso ¿sabes? una dejadita cubrimos fácil no llegas ahí creo que era ruso si no me equivoco ¿cómo no? solo podía ser ruso buena buenísima esa pero es que esa también ha sido brutal no he llegado me cago en panini tío me cago en panini he intentado pasarle pasillo de la izquierda pero no he conseguido darle bien y luego el golpe que nos ha devuelto le he intentado hacer un globo pero es que no llegaba por la bola ahora mismo habría ganado ¿sabes? si el anterior punto lo hubiese ganado bueno red primer servicio de nuevo vamos a intentar jugarle al revés que entre la bola ahí está vamos ventaja ahí está nos alegramos mucho nos alegramos mucho ahí al revés de nuevo que aprieta menos contrapié buenísima nos aplaude y perfecto estoy concentrándome más contic ¿quién es contic? no tengo ni idea ¿esto nombre es un inventado o qué pasa? semifinal y por la otra parte pues están PJ PJ y Smith Smith Skinner que diga Smith 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 no era alguien Smith algo así me sonaba de los Simpsons no era el subordinado este del nota este que decía excelente del señor Bar creo que sí vale pues Montenegro vale contra Contic Nemanja Nemanja el nota ojo eh ojo cuidado jugador de contraataque 1.99 vamos a ver es bueno también tiene menos potencia en el revés así que va a ser más fácil eso pero por lo demás es bastante bueno tampoco tiene mucha potencia con la altura que tiene así que el saque no va a ser un problema aunque sea un gigante ya lo vemos de fondo ¿sabes? 2 metros no me he fijado si es diestro o no pero bueno ya vemos que sí que es diestro pedazo de bola que hemos puesto en pista empezamos con energía a tope y falla el primero vale enorme el tío ¿sabes? vamos ha fallado tío ha fallado esa volea que era bastante fácil y yo me alegro un montón falla eso también no parece ser bueno igual son los primeros momentos del partido ¿no? pero no parece ser muy estable ahí apretamos más esa la ha costado lo que pasa que luego no nos hemos colocado bien buen punto crack buen punto como he podido tío le he dado con la caña y todo o sea que a ver como lo pasaba tío iba a intentar hacer un passing pero luego digo puf imposible y ya el globo no ha salido me cago en todo nos ha igualado de 40 nada que iba creo buena esa buena esa pero jugador de contraataque y tanto la mía se me iba al final por no colocarme bien buena esa buena esa joder ahí celebramos nuestra victoria vamos a ver como restamos esto como digo no tiene mucha potencia tiene altura pero no potencia así que es curioso ¿no? sube toma crack abre abre los brazos tío que tú tienes envergadura amigo envergadura soy idiota quería ponerme de derecha buenísima como lo he leído que iba al centro como lo eso sí me hace un paralelo y me lo como vale fuera bien uff la hemos puesto estupenda y ahí también eh a ver si podemos mejorar todavía más el ángulo bueno ya ya es suficiente de jugárselo o igual no o igual no vaya golpes que me esté motivando tú ¿podremos pasarle? no me intenta pillar en un contrapié extraño lo cual no tenía mucho sentido tenía toda la pista libre así que eso no lo hagáis ganad el punto y ya está no intentéis encima pillar un contrapié cuando no toca cuando ya no es necesario porque igual falláis o igual el otro no se mueve como pensáis y se la estáis echando y el no está ya bien colocado y reacciona rápido así que bien uff esa iba con maldad eh esa iba más cortita se iba más cortita vale una corta una larga muy bien buenísima como me gusta eso creo que la dejada en volea está bastante rota por eso pues no suelo hacerla muy buen golpe venga va eh creía que iba a subir mira lo que le tenía preparado pues un 3-0 bastante más fácil que el anterior la verdad y ojo porque hemos llegado increíblemente a la final también es verdad que estamos en un F1 así que así que eso no en cuanto a torneos tenemos aquí un F2 un Challenger y aquí vemos un poquito los que han llegado a arriba no el cuadro Canberra Open y bueno por lo demás y tal vale ok pues vamos con el próximo torneo la final contra Smithers Smithers ok es jugador de fondo o desde la base como diga ok 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 pues más o menos similar a nosotros bueno es mejor por supuesto pero ya estaría ehm voy a dejarlo todo tal cual de momento me encantaría poder llegar a un a un Challenger bien nos alegramos ya lo malo de que sea tres juegos es que siempre hay un poquito de desventaja ¿no? porque el que consiga romper al principio pues lo tiene bastante más fácil ya con cuatro juegos pues da un poquito de oportunidades de remontar porque todos sacan dos veces mínimo ¿no? buena que mamón que mamón el nota fuerte es desde la base o sea que el nota aprovecha para subir ¿no? entiendo ¿cómo va eso? que simplemente está bien en todos los sentidos estoy bien en todos los sentidos ¿en mícer? tendremos que realizar los mejores golpes bien que el otro también falle por supuesto que si el otro es un corre camino si encima la pone dentro complicado vamos a tener porque de momento nuestra potencia es insuficiente ¿no? buena que buena tío que buena no es fácil ¿eh? hacer ahí un remate de revés más lo ha hecho cruzado tío uff ah que lástima intenta ir a pegarle con rabia ¿eh? vale pues tenemos desventajita ya vamos desventajita hemos perdido el resto con lo cual ojo cuidado ¿eh? ¿lo ve? está cosa que la pillen es increíble y eso es porque nos falta obviamente velocidad también y el saque por supuesto es una basura no sé si debería mejorarlo o no la verdad es que lo del saque como no suelo hacer mucho haze vamos se lo ha complicado un poquito como no suelo hacer mucho haze pues no es algo que yo le dé mucha importancia ¿no? con chiles me tarda en moverme tío a 122 está golpeando su tiro ganador también nosotros no llegamos a los 120 y tiene que ser el potente potente si no me equivoco unas veces salgo como muy tarde gente como aquí tío como aquí me cago en pan bueno seguimos teniendo la ventajita así que vamos a aprovecharlo buenísima ahí a los pies se me ha complicado tela vamos vamos me alegro un montón vale uno igual tenemos que romper este globo es muy bueno ese globo era muy bueno un paralelo también angulamos otra vez subimos vale cubrimos todo y fuera la dejamos pasar tranquilamente estaba yo con miedo de que el tenista el muñeco le diese o algo tío como es un poco no ay que he hecho el gesto tenístico antes de moverme porque me he liado entre un golpe fuerte y una dejada sabes me he liado tío me he liado punto de quiebre vamos a ver si conseguimos la rotura conseguido 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 wow buenísima no la veo salir cuando ya la he visto salir es demasiado tarde así que mejor quédate en el fondo mata arile arile pronto ahí está al fondo 15 igual recuperamos el puntillo buenísima 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 y reacciona un poquito tarde buen golpe buena derecha abierta que ha hecho ahí red venga tenemos otra oportunidad de hacer un buen un buen saque dentro de lo que cabe un saque más fuerte lo que pasa que mientras más fuerte va mejor me la coloca el otro así que no sé que sería mejor y nuestro golpe listado tampoco se le complique mucho se me ha quedado fuera se me ha quedado baja al final bueno nuestro listado es que como no tiene apenas rotación de bola o sea no tiene efecto no le damos eso rotación top spin no le damos energía rotativa pues claro no va a dificultar o sea no se diferencia mucho de un de un golpe plano o un golpe listado en cuanto al bote y demás cierto que va un poco que va un poquito más arriba o más por arriba de la red y todo el rollo pero no se le complica porque el efecto ese de aceleración pues no está una dejada el mamón llegaba no lo ha hecho para nada bien se le ha ido al pasillo además pero vamos que se le iba casi del saque doble sabes venga tenemos que recuperar esto joder estamos golpeando ahí con toda la energía sabes y vaya revés fuera vamos vamos creía que habías ido dentro tú y vaya revés que tiene el tío buenísima esa sube pues toma para que subas lo he visto bien lo he visto ahí muy bien es que de derecha y de revés va bastante bien el tío vamos a intentar cambiar un poquito el saque vámonos golpe ganador de 95 kilómetros pero bueno es más normal no puede ir la bola tan rápida si va más ajusta si va con menos profundidad eso es lógico dentro que cabe yo me entiendo vale yo me entiendo hemos ganado no me lo esperaba la verdad no me lo esperaba pero hemos ganado el future 1 de España el torneo coblens open challenger 91 a causa de tu buen resultado esta semana el director de tu próximo torneo te ha ofrecido una invitación para entrar al cuadro principal aceptas si de calle si de calle chaval vamos que si acepto tú hemos ganado cuántos puntos hemos ganado no me sé ahora mismo ya los puntos de los torneos no sé si son 60 80 puntos demasiado es eso ¿no? o no no lo sé la verdad torneo siguiente ficha del jugador experiencia 90 experiencia 90 que podremos añadir aquí en un momento cuadro ranking tal torneo siguiente y fíjate hemos ganado 1800 ranking en carrera más 927 ¿cómo? y ranking más 315 o sea estamos en la posición 633 nada mal nada mal ¿cuántos puntos en carrera? 33 puntos pero ATP ¿serían? si no premios en carrera 1886 impuestos tal vale competencia doble no se ha jugado ok el resultado de otros sitios y demás y mejores subidas y peores caídas fijaos aquí hemos subido 33 puntos aquí el Tiago este Brasil ha subido 167 una locura ¿no? y se ha movido lógicamente 222 pero claro una locura porque el nota en el ranking está mucho más alto entonces esos son los puntos que ha ganado yo he ganado 33 que son mucho menos pero aún así me he movido más ¿por qué? porque estoy muy muy por debajo vale guay aquí mira mejores subidas ah vale y peores caídas porque claro estaba viendo esto en negativo digo pues nada mal ¿no? ¿que nos llamamos aquí a alguien? no creo que no este está el 286 y fíjate ha conseguido 86 puntos y ha subido también unos cuantos vale ok pues estupendo ahora esta experiencia la puedo oh yeah la puedo dedicar la puedo dedicar a mi formación lógicamente tenística en la cual de momento creo que debería es que lo de condición no sé muy bien de cómo va eso pero vamos a subirlo un poco ¿no? ¿cuánto puedo subirlo? tampoco puedo subirlo ahí al máximo ¿sabes? ah días de entrenamiento que va esto también por días de entrenamiento que cojones y ahora tendramiento eso está guay vale pues vamos a mejorar el drive colega vamos a mejorar el drive todo lo que pueda vale así más o menos estaría bien a 30 código desconocido y diestro ok pues ya estaría aquí lo tenemos vale pues estamos en el cuadro estamos en 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 y no bueno mira sí conocemos más a 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 yo no conozco a más nadie la verdad yo por aquí no viola me suena en ojo viola me suena pospicil también y ya estaría no y ya ni más vale pues mira nosotros estamos donde estamos nosotros estamos aquí jugamos contra mefer que tenemos una wilcar igual que él así que nos han puesto juntos no sé si eso va así o no personalmente y estos son los clasificados de de la ronda anterior que tienen que estar más destrozados así que guay esto lo veremos en el próximo capítulo o quizás en directos y tiene apoyo que la verdad que creo que estos vídeos están bastante bien para verlos en directo ver los comentarios y charlar y todo el rollo como hemos hecho antes y yo creo que pueden molar bastante así que nada lo dicho espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por todo por suscribiros por apoyar los vídeos jugamos contra dominic mefer y tal y vamos a guardar el jugador no quiero salir por favor dime como cojones salgo de aquí salir pero no quiero el salir ese ¿sabes? a mierda le da a jugar pues nada habrá que jugar no 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 esto se podrá cambiar por cierto vamos a probar ya de paso si la cancha ahora está activada o no o sea se puede activar ah tampoco sale tío que putada que putada tío a mi me gusta más la cancha en 3D la verdad pero bueno que se le va a hacer el caso que me debería dejar rendirse no volver rendirse no no continuar después eso es vale perfecto pues lo dejamos justo por aquí espero que os haya gustado como siempre ahora guardaré yo el juego y nada muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós un saludo un saludo